Me quería liberar Me quería liberar Me quería liberar Nunca mamá pensaba Solo sentí Harto de mirar pa' atrás Aunque duela ya no está Es hora de mí Me quería liberar Aunque duela ya no está Es hora de mí Me quería liberar Como hago pensar Solo sentí Aunque ya no esté yo no Pienso en recordarlo todo Solo veis la oscuridad Arrastro mi cadena No hace falta que me ayude nadie Mi pena Me tormenta que me apague el hielo quema En mi fuego tu veneno me llevas A la puerta de tu infierno Donde mi alma te queda Mis cuatro paredes estrechas Mis cuatro paredes estrechas Mi diablo me incitan almas Mis cuatro paredes estrechas Me quería liberar Me quería liberar Nunca mamá pensaba Solo sentí Harto de mirar Harto de mirar pa' atrás Ver lo que nadie ve Mami dame un molde y te regalo un pastel Eh Sin saber de qué Está hecho el castillo donde te escondes Somos sueños, cielos diferentes Me esparcidas alrededor de toda la gente Mi pesadilla sigue latente Y me hace más fuerte Que se queden pa' siempre Pa' siempre Me quería liberar Nunca mamá pensaba Solo sentí Harto de mirar pa' atrás Eso hora de mi Me quería liberar Nunca mamá pensaba Solo sentí Harto de mirar pa' atrás Es hora de mi No, 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 no